La ajetreada Semana de las Chivas obligó a competir con el Super Bowl, por lo que, este domingo, el Guadalajara buscará robarse el espectáculo para que los ojos de la afición estén sobre ellos y no con la disputa del título de la NFL. El rebaño cambió el horario de este encuentro contra Santos para tener un poco más de descanso, luego de que el jueves disputó un partido amistoso frente a Boca Juniors en el Estadio Chivas. Para Ángel Zaldívar, delantero del cuadro Tapatío, el juego de este domingo tiene que servir para cerrar con broche de oro una semana en la que han ganado los partidos que han enfrentado, pues ya derrotaron a Querétaro, Liga, Mérida, Copa, y Boca, amistoso. Sabemos que hemos ganado los últimos partidos y estamos enfocados en sacar los tres puntos de local, para así escalar posiciones en la tabla. Ha sido una semana pesada, pero estamos totalmente mentalizados en ganar contra Santos, aseveró el atacante Rojiblanco. Hasta el momento, Chivas suma dos triunfos en la Liga MX, por un empate y solo una derrota, esta frente a Tijuana. En una semana el Guadalajara jugará cuatro partidos, pero el plantel se encuentra en un buen estado físico, así lo reconoció Zaldívar, quien ha sido titular contra Gallos y Boca, y se perfila para estar sobre el terreno de juego esta tarde contra los guerreros.